En la antigua cultura indígena de los Tenex se ha practicado principalmente en la milpa como para agradecer por haber obtenido la cosecha. Antigualmente hacían una fiesta en grande allá en el campo, allá en la milpa, allí ponían un palo, excavaban la tierra y se colocaba un árbol grande, mucho más alto que este. Y allí los danzantes durante nueve días practicaban la danza y concluían con una fiesta en grande a valor atipak, a valor al maíz. En el primer tiempo, esta fiesta tomaría como nueve días para cumplir. El palo, el árbol, es erecto en la milpa, es erecto en la milpa, en la milpa, en la cera de un árbol, en la cera de la cera. El palo, el árbol, es erecto en la milpa,